Recién ahí ponemos este codo de aquí, no van a ver el esfuerzo, es mejor que no haya contacto. Entonces, esta de la vea, del empático viejo, ayuda a dos cosas, a que el codo no rompa el duble y además a que el gas no escape. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.